Bienvenidos a YouTube, les habla Rohan E1 de mi canal Porque esta vez, bueno, actualmente si ven este video es porque estamos en vivo Estamos en vivo y actualmente estamos haciendo un pequeño Estamos haciendo un torneo super épico gente Que bueno, se lo han perdido verdad Estamos haciendo un épico torneo Y bueno, ya les enseño como quedo la lista O sea, ya les enseño como fue que quedo la lista Así fue el torneo de Dragon Ball Z Final de esa gente como lo están viendo Fue un épico torneo Un épico torneo Y bueno, actualmente como pueden ver aquí Ok, primero que todo disculpen porque no me di cuenta que cuando estaba grabando en pleno directo El OBS solo lo tenía enfocado para Roblox No lo tenía enfocado en otras ventanillas como la ventanilla de Google Entre otras cosas que tenía abierto Y yo pensaba que si les estaba mostrando Pero pues no, solo se grabó lo de Roblox Es porque mi OBS solo lo puse para capturar lo de Roblox Este, aquí estamos en directo, verdad Como pueden ver Ocupamos 30 dólares para hacer posible el torneo ya oficial Trataría de hacer directos de torneos de subs Trataría de hacer un torneo de directos de subs Este, así que los directos pueden donarme aquí Van aquí y me donan Un dólar o lo que sea Y me puse tu nick de Roblox para apoyar, verdad Es decir, mira wey, soy Flafly42 Y te doy un dólar, verdad, para el torneo Y te estaré tomando en cuenta para el torneo Pero bueno, primero jugamos 30 dólares Así que voy a hacer extremidades, amigos, torneos, torneos Hoy fue un torneo súper épico Así que voy a tratar de contactarme con los youtubers de FinalSpan Están, verdad, hispanohablante Y bueno, fue un épico torneo, verdad Ganó Villagos, es el campeón O sea, ¿dónde está Villagos? Ok, tenemos a Villagos aquí Villagos, el que están viendo, amigos Es el campeón de FinalSpan, verdad Y bueno, ha sido un épico torneo Están son las 15 Probablemente ustedes vean este video Mañana, mañana, domingo Hoy es sábado de la noche ¿Por qué estamos en directo? Saludos para Moisés, para Ángel, para Alejo Para Jacob, para toda esta gente que estamos aquí Que están los participantes Que realmente fue un épico torneo Estamos en el River, gente Así que nada más Este, se viene torneo Torneo mundial de Dragon Mojita FinalSpan Para disparos hablantes Para determinar quién es el mejor peleador de FinalSpan, verdad Para eso vamos a 30 dólares Así que si me pueden llorar, excelente, verdad Porque va a ser súper épico Cada peleador, cada ganador Se llevará plata Se llevará Robux Con esa plata Compraré Robux Para darles a los ganadores Saludos a todos Así que Bueno Estoy viendo el chat Del directo Bueno Voy a contactar con los youtubers hispanohablantes Para ver si me pueden ayudar Con las grabaciones A los que son activos, verdad Si conocen youtubers hispanohablantes Hablen sobre el torneo Este Porque, bueno Si viene el torneo Y también tendré Energía en muchas cosas Tengo que iniciar para el torneo Así que muchas gracias a todos Por estar aquí en el directo Y en el video Y bueno Como saben Es un video bastante corto Porque estamos en directo Así que felicidades A Villagos Por quedar campeón En el torneo Que hicimos De 16 personajes Así que nada más gente Espero que haya gustado Este hermoso video Informativo Que se viene el torneo De Dragon Ball Z Final Stand Compré Se vienen Robux Para los campeones Así que vayan entrenando Y bueno Pronto te tiraré Pronto te voy a tirar los torcedos Este Voy a contactar Bueno Con UltraHass No porque sea Él es inglés De hecho hace años Hemos en el video Voy a contactar con los youtubers Hispanohablantes Así que bueno Los que están en el directo Por favor Comentenme en youtubers Hispanohablantes De Final Stand Este Pero que me ayuden Verdad Económicamente Verdad Este Estoy quedando sin voz Este Porque cuando tengamos Los 30 dólares Gente Vale una locura Compraré muchos Robux Para todos ustedes Para el torneo De Final Stand Así que nada más gente Gracias por ver este hermoso video Y este hermoso directo Y bueno Realmente vean este Bueno Vamos a tomar una foto Nada más Verdad Foto para la miniatura Totalmente verdad Para que el torneo sea épico Porque bueno Hicimos como una hora O dos horas Probablemente Si se buscan en el directo Va a estar eliminado Porque el directo Le puse música de Dragon Ball Y tiene copio ahí Así que nada más gente Espero que os salva Hacemos un video Y se viene pronto Torneo de Final Stand Con muchos Robux Para cada uno Y yo soy Roban Y nos vemos En el próximo directo papus Hasta la próxima